¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te perdonaría? Ese es el hijo del hombre que cambió el informe de tu abuela. No es verdad. Se lo inventó. Para hacerme daño. ¡Mire por dónde va! Este trabajo no está pagado, de verdad. Podría haberme matado. Maravilloso. Lo único que faltaba era que me llamara otra vez el jefe. Hola, señor Ismael. No llevo un avión. Mire, jefe, voy lo más rápido que puedo. Pues quítemelo del sueldo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Por qué? Por llevarnos de compras. Lo que sea por la peque. A ver, ¿qué tenemos? ¡Ay! A ver. Mira, es precioso. Sí, lo es. ¿Crees que lo usará tan pronto? Por supuesto que lo hará. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a aguantar dos semanas más? Pues démelo a mí. Cálmese. Me lo va a descontar. No es para tanto. De acuerdo, esta noche doblaré turno. Y seré más rápido. ¿Qué más quiere que haga? Princesa. ¿Qué le has hecho a tu mami? Mira lo que te ha comprado, papi. ¿Crees que dormirá con él? Dormirán los dos juntos y yo los miraré. Duerme tú con ella y yo os miro. Vale. Llámeme. Llame todo lo que quiera. Al diablo usted. También el móvil. Y este camión. Oye, ¿me lo enseñas otra vez? Claro. ¿Lo ves? Sí. Mira. ¡Un camión! ¡Gemán! ¡No! ¡Gemán! ¡Gemán! ¡Qué demonios está pasando! No puede pasar de aquí. Quiero ir a ver, déjame. Oiga, es un accidente. ¿Qué quiere ver? Soy médico, solo quiero ir a ver si hay heridos. Perdón, pase. Cuando he llegado, ya está. Por favor, apártense. Estarán bien. ¡Qué mal. Mantenga la distancia de seguridad, por favor. Hola, chicos. Hola. Soy la doctora Ardem. ¿Qué ha pasado? Cuando giraron, chocaron con un camión. El remolque del camión cayó encima del coche. Sacamos a la mujer. El hombre sigue dentro. ¿Está vivo? Está aguantando, doctora. Venga conmigo. Chicos, un momento. Esta mujer es médico. Adelante. ¿Cómo se llama? Qué mal. ¿Puede aguantarme el móvil un momento? Claro. No se preocupe, le sacaremos. Ojalá. Doctora, hemos realizado los primeros auxilios. No podemos hacer mucho más. Vamos. Doctora, el teléfono. ¿Puede contestar y decirles que estoy ocupada? Ah, por fin contestas, Eilol. ¿Dónde estás? Disculpe. La doctora no puede hablar ahora. Puedo pedirle que llame más tarde. Perdone, ¿quién es usted? ¿Dónde está Eilol? En un accidente de tráfico. ¿Qué? ¿Ella está bien? No, no, me ha entendido mal. La doctora está bien. Nos está ayudando con los heridos. Oiga, tengo que colgar. Por favor, es una emergencia. ¿Entiende la situación? ¿Dónde has ido? Vale. ¿Puede darme más gasas, por favor? Tenga. ¿Puede seguir la luz con la mirada, señor? Sinem. Y mi mujer. No se sabe nada. Se pondrá bien. Tranquilo. Salve a mi bebé. Me da igual lo que me pase. Salve a mi niña. ¿Vale, doctora? ¿Prometido? Se lo prometo. Tranquilo. Ahora no hable más, ¿vale? ¿Me da el estetoscopio? Escúcheme. Si usted está aquí... Vale, vale. No es casualidad. No. No. Vale. Tiene una contusión pulmonar y el abdomen lleno de sangre. Voy a echarle un vistazo. ¿Puede darme unas tijeras? Tenga. Es el destino. ¿Me ha oído? Le ha traído para salvarme. ¿Puede darme más gasas? Me hará vivir hasta que vea a mi niña. ¿Es usted médico? Sí. No dejará que muera, ¿verdad? No lo haré. Tranquilo. La barra de metal nos lo pone mucho más difícil. Pinta mal. Eso me llamó. Pero he visto cosas peores. Sea fuerte, ¿vale? Señor agente, soy médico. Aguante, ¿vale? Vale. Elul. ¿Qué estás haciendo aquí? Ayudarte. Gracias, no hace falta. No estoy de acuerdo. Lo tengo controlado, ¿de acuerdo? Vale, lo tienes controlado. Pero haz el favor de calmarte. Lo estoy. Ojalá no me buscaras como a una niña pequeña cada vez que desaparezco. Bien. ¿Está consciente? Sí. Pero está atrapado y no podemos sacarlo. Con tu permiso, ¿puedo ver a tu paciente? Señor, soy Ali Asaf, médico. Voy a ayudarle. Otro médico. Vaya. Ahora hay dos. Me estoy asustando. Me recuperaré. ¿Qué le ha dicho? Dice que me salvará. Bien. Cumplirá con su palabra. Ya la he visto hacerlo muchas veces. Si dice que le salvará, lo hará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!